Hola a todos, soy Jazz. Hoy quiero compartir con vosotros algunas recomendaciones sobre qué podemos hacer en Guangzhou si estamos aquí por negocios y tenemos uno o dos días libres. ¿Qué es la torre de Canton? Página web oficial como abajo y aquí tiene varios paquetes para la entrada. Mi recomendación es el paquete que incluye el paseo en la noria a 460 metros de altura donde podrá disfrutar de las impresionantes pistas de Guangzhou. Y si tienen más tiempo les sugiero tomar un paseo en barco de turismo por el río durante la noche. Es una experiencia paladeramente memorable. Otro lugar invertible es Beijing Lu, una famosa calle comercial con numerosos restaurantes y tiendas donde puede encontrar recuerdos únicos y souvenirs bonitos. En esta área también se encuentra un hermoso templo llamado Tafozi y que vale la pena de visitarlo. Y después es Changxi Lu. Changxi Lu es otra calle de compras muy popular y única en Guangzhou. Aquí pueden encontrar productos como pozos Louis Vuitton por 10 dólares y relojes Rolex por 100 dólares. Y finalmente, para aquellos que disfrutan de la vida nocturna, les recomiendo de ir a Party Pier. Y es la famosa calle de bares de Guangzhou. Es el lugar perfecto para relajarse con una cerveza y disfrutar del ambiente de la ciudad. Y finalmente, espero que estas sugerencias les sean útiles para disfrutar al máximo su tiempo libre en Guangzhou. Y gracias por acompañarme hoy y nos vemos la próxima vez. Adiós.